¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, gracias aquí por tenerme otra vez, siempre feliz. Yo venía ya casi terminando Rimos Al... eh, perdón. Cortes, eso es Edita. Romina, Romina Poderosa. Venía terminando Romina, me llegó la propuesta a hacer el casting, lo mandé. Poco tiempo después, antes incluso de irme de Colombia, me avisaron que ya tenía otro nuevo proyecto y eso me puso bien, bien contento, bien feliz de estar otra vez en la casa de Caracol. En el casting no. En el casting fluí con lo que estaba en la escena y lo importante, o sea... No, simplemente fluí con la intuición que me dio la escena. Pues, más que difícil, divertido. Como el proceso de ponerte a investigar, de ver videos, de ver cómo se charlaba en ese tiempo. Pues mucho también es en base a de dónde es mi persona, qué raíces tiene, también como para ver qué cosita le mete. Bernie. Bernie es un man que nació en Medellín, pero que ha vivido toda la vida en Bogotá. Entonces, pues, inconfundiblemente tiene esos toques y rasgos de acá, de la ciudad de Bogotá. Sí, es diferente. Es un personaje re romántico que le gusta conquistar, en serio, como es una escenita romántica. También la música que se escuchaba era muy diferente, entonces, no sé, como que el conquista era diferente y es lindo. En que yo también soy un romántico cursi, que me gusta la música. Me gusta sacar una guitarra, ponerme a cantar, unas velitas, una buena escena. Entonces, en eso nos parecemos Bernie y yo, que somos los dos bastante románticos. No, increíble. Con todos en general, ha sido increíble. Qué bonito equipo. Gente, gente buena, gente humana y talentosa, más que nada. Talentosos, todos entregados a los personajes. Así que, uno a...